Te vas a ir, y yo no quiero que esta pena te detenga Será mi fin, pero te juro que jamás te darás cuento Te vas a ir, y el desconsuelo va a montarse aquí en mi mesa La soledad, no vienes sola, trae consigo una botella En tu lugar, habrá botellas platicando con tos de acción Me ayudará a no sentir que tú te alejas Si vas a irte, vete y ya no te detengas Palabra de borracho Voy a llorarte una noche hasta lo olvido La madrugada llegará y traerá más vino Ese te ocupo pa' olvidar que fuiste mía Palabra de borracho Haré de cuenta que aquí no ha pasado nada Voy a olvidar que así mi cuenta está pagada Habrá destrozos, pero solo aquí en mi alma Palabra de borracho Voy a llorarte una noche hasta lo olvido La madrugada llegará y traerá más vino Ese te ocupo pa' olvidar que fuiste mía Palabra de borracho Palabra de borracho Haré de cuenta que aquí no ha pasado nada Voy a olvidar que al fin mi cuenta está pagada Habrá destrozos, pero solo aquí en mi alma Ven, me va, brío Hay que loc Hay que vayas